¡Hola a todos los pitis! Bueno, aquí tenemos el primer vlog de este canal Bueno, estamos de ruta con Hippie Y os voy a presentar por primera vez a los tripulantes de Hippie Yo soy Eva, para los que no me conozcáis Los que me conocéis, ya me conocéis sobradamente de mi otro canal de Eva, Pity y Usa Y estamos aquí en la pobla de Lillet Estamos en el Pirineo Catalán Y hemos pasado noche en esta área de descanso, que es para dormir Hemos dormido súper bien Hace mucho frío, pitis Bueno, mucho frío, estamos a 14 grados, pero hace frío Y bueno, nos acabamos de levantar, son las 9 y media de la mañana Y están aquí, os presento, este es Bruno Y ahí está mi marido con Maggie Jugando a la pelota, ella no para Pity, ella es un torbellino Y ahí tenemos a Hippie El paisaje es fabuloso, ahora os voy a dar la vuelta Y os voy a enseñar esta área Hemos estado solos, cosa que a nosotros nos gusta mucho La verdad es que ayer fuimos a... bueno, tenemos una aplicación Y miramos áreas de... para pasar la noche, ¿no? Y fuimos a una, pero era bastante rollo Porque para bajar había como un escalón Y hubiera tocado la furgo al suelo Y no nos la queremos jugar Y bueno, pues vinimos aquí, que estamos en el pueblo Pero es que no hay nadie en el pueblo O sea, está súper tranquilo Ahora iremos a dar una vuelta ¿Oís las gallinas? Vamos a ir a dar una vuelta por el pueblo Os lo voy a enseñar Tenemos aquí el río Y ahora os doy la vuelta y os enseño Dónde estamos, Pity's Mirad La verdad es que está súper bien Aquí donde veis esta valla abajo Está el río Que supongo que lo debéis estar oyendo Hippie Ahí está el pueblo con el campanar Y la verdad es que hemos estado muy, muy tranquilos Ya os digo, hemos estado solos Mirad, es todo esto Incluso podemos coger luz Agua Vaciar aguas sucias O sea, súper bien Bueno, Magui ya veis que no para con la pelota Y os voy a enseñar por aquí Un poquito Mirad Es como se oye Y por ahí pasa la carretera Que ahora pasan coches Pero vamos, ayer cuando llegamos Parecía un pueblo desierto, la verdad Y esta noche hemos estado súper tranquilos O sea, ni un ruido Perfecto La verdad es que es perfecto Pues bueno, luego os enseñaré Haremos un room tour de la furgo Creo que haré un vídeo solamente enseñando lo que es la furgo por dentro Mi marido os contará Pues todas las cosas que tiene Que, bueno Pues de electricidad Baterías Historias de estas Que yo no me entero mucho ¿Vale? Y nada, corazones Vamos a dar una vuelta por el pueblo Y os voy enseñando Mirad que cosa más bonita Que rinconcito más chulo Aquí la montaña Esa casa allá al fondo Cubierta de hierba Que me parece súper bonita Y el río aquí Con ese puente precioso Bueno, vamos a seguir Y vamos a dar una vuelta por el pueblo Y luego nos vamos a ir a buscar Otro sitio para Para, bueno Para asar el día y la noche Mirad, ahí tenemos el campanato Mirad que callecita más estrecha Y aquí se baja otra Chula ¿Vale? Sí aquí seguimos paseando por este pueblo que es súper bonito os lo aconsejo las que seáis de aquí y no habéis venido que vengáis es la Popla Galillet mirad que rinconcito tiene esta casa con su leña aquí qué bonito vamos Bruno vamos a pasar por el puente pasa Magui Magui estás arriba en puente bueno dejamos bueno donde hemos pasado la noche y nos vamos a otra zona de acampada que está a bueno a casi tres cuartos de hora de aquí como somos novatos vamos mirando zonas por si volvemos por aquí por saber la que más nos ha gustado la verdad que aquí hemos estado bien hemos estado tranquilos porque estábamos solos y bueno hemos dado una vueltecita por el pueblo como habéis podido ver y ahora nos vamos a otro que está ¿dónde? sí por la misma zona pero allá en la montaña ah vale o sea están más en medio de la montaña porque ayer llegamos que era muy tarde y no era plan de noche de ir a averiguar entonces preferimos pasar noche aquí y ahora vamos a ver qué tal hacia la luz del día pues nada pitis aquí dejamos la pobla de Lille y seguimos nuestro rumbo mirar pitis tenemos unas compañeras en el camino me encantan las vacas pitis mira buah qué chulas esperad que os la hay poco por aquí que la veréis más cerca ay hola guapa me entran ganas de bajar y tocarlas bueno pitis ya estamos en en el nuevo sitio la verdad es que es muy chula a ver si desde aquí podemos ver la furgo bueno la tenemos ahí abajo luego os lo enseño pero mirar qué vistas tenemos super chulas ahora vamos por este camino que vamos a a ver este hay un santuario y vamos con como no con Bruno y con Maggie a ver el santuario a ver qué tal la vista es preciosa la vista es preciosa a ver a ver a ver Gracias. Gracias. Espectacular. Espectacular, Pitis. No apto para quien tenga vértigo, pero es impresionante. Mirar abajo. Qué bonito. Me encanta. Buah. Eso es donde hemos pasado la noche, ¿no? Sí, la Puebla de Lillet. Eso es la Puebla de Lillet, ese pueblecito que veis allí, es donde hemos pasado la primera noche. Y hemos venido pues hasta aquí arriba. Pero qué bonito, ¿eh? Es una pasada. La masía aquella que se ve allá abajo con todo el césped así. Me encanta. No. 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 Vamos a hacer la cena, está empezando a llover y se está súper bien y hace frío, entonces nos apetece un poquito de sopa y voy a, bueno he traído este de tetabric, caldo de cocido con unos galets y voy a hacer la cena. Ahora voy a levantar esto, casi tengo más sitio y vamos a hacer la sopa. Bruno y Magui están caos, ¿Bruno se ve? Aquí Bruno y por aquí detrás no se las ve, las patitas. Y voy a encender el fuego. Es la primera vez que hippie se moja con la lluvia, de momento no se oye nada, pero a ver qué ruido se oye aquí dentro cuando empiece a llover fuerte. Espero que no llueva muy fuerte y que no haga truenos porque a Magui le da mucho miedo y puede ser que tengamos que irnos corriendo. Pero bueno, pues nada, vamos a seguir cocinando. Bueno, listo. Tenemos aquí nuestra sopita de galets. Nuestra agüita. Bueno, el café es que nos gusta el café frío y entonces lo tenemos ya hecho para tenerlo frío. Y ya está, con los nenes durmiendo y nos vamos a cenar. Digo durmiendo porque por ahí, a ver si pillo alguno. Ahí está Magui, que le encanta ponerse ahí. Reventada. Vais a alucinar. Haciendo la luz. Aquí está mi amor, tapadito, con la sudadera de mamá. Y ahí están. Cansaditos perdidos. Bueno, Pities, así termina nuestro pinde. Sé que lo estaréis viendo fatal, pero es que está lloviendo un montón. Un montón. No sé si lo podréis apreciar, pero vamos, está diluviando. Entonces, es domingo por la mañana y vamos a ir bajando porque estamos muy altos. A ver si más abajo pues no llueve. Pero es que escuchar, ¿eh? Aquí detrás está Magui. Tenemos la cama deshecha, como podéis ver. Ahí va Magui y Bruno va encima de la cama. Y nada, vamos a buscar un sitio a ver si por abajo no llueve tanto y podemos comer y luego ya tiraremos para Barcelona. Pues bueno, Pities, vamos bajando y ya despediré este vlog en el sitio donde paremos para comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!